No, yo pasé mal. Qué aburrimiento que tengo yo. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto, Jason. Nena, este es el barrio Los Tejares, ¿verdad? Sí. Tienda El Páramo, ¿dónde queda? Ah. Tienda El Páramo. ¿Dónde queda? Me dijeron que era por aquí bajando, como dos cuadras, mano derecha, pero ya he pasado por allá y no he encontrado la tienda. Hola. Estoy más vestido. No. Estás muy bien así. En serio. Bien preparado. Estás precioso. Bien preparado. Sí. Sí. Un mochito viejo que tenía ahí en el clóset y este suecito ahí. Este, ¿sabes dónde queda la tienda? Hola, hola. Ah. ¿Sabes dónde queda la tienda? Nada. Nosotros somos nuevas por aquí. ¿En serio? Pero tiene que ser esa tienda porque para allá hay una tienda y para allá bajando hay otra. Es que tiene que ser eso porque es que me dijeron que la tienda El Páramo y al lado de la tienda El Páramo es que vive la amiga que voy a visitar. ¿Y no te mandó ubicación? No me mandó ubicación. Que estoy sin datos. Y en manos, no traes celular. Uf. Me imagino. Qué suerte esa amiga que vas a visitar. ¿Por qué? Va a disfrutar bien esa amiga que vas a visitar. De esos grandes abrazos que le esperan. No, pueblo, no. Es una amiga. No la voy a abrazar. Ella tiene su esposo. Hola. Ah. Estamos desconcentrados. Pero ¿por qué? ¿Qué miran? Nada. Estamos como que muy pesados. El corazón grande que tienes. Demasiado grande. Los músculos bien grandes. No sé, no mal. No mal. Ni siquiera voy a gimnasio para decir que estoy cuajado o algo así. Pero no hace falta ir. Estás bien grande. Ay, me tienen intimidado. ¿Qué pasa? Hace como calor, ¿no? Sí. Ay, pero ¿por qué me miran así? Nada. ¿Ah? No, no. No tienes desconcentrada. Ah, ya sé por qué. ¿Y es malo? No. Muy bueno. Demasiado bueno. Sí. Sí. ¿Te gustan los corazones grandes o pequeños? Grandes. Bien grandes. Como el tuyo. Resaltables. ¿En serio? Sí, claro. O sea, quiere decir que si de pronto saldríamos, eres gustosa con lo que pronto podías encontrar. Obvio. Ya yo sé lo que me voy a encontrar. Y eso se nota. Ustedes son directas. ¿Para qué perder el tiempo? Sí. Mejor así, ¿no? Pues vámonos y no vas donde tu amiga. Quizás estás perdido y no vive por aquí. O tal vez te mandó mal ubicación. No, 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 no. Yo sé que es por aquí, pero voy a seguir buscando. No, ¿para qué? Si quieres te sientas y hablamos un rato. ¿En serio? Ajá. No tienes novio ni nada. Nada. Estamos solas. ¿Qué es una mujer tan simpática solas? Si tuviéramos novio no estuviéramos aquí, sentadas. ¿En serio? Sí. Bueno. Yo voy a seguir caminando. Si no encuentro la dirección, paso por acá y las invito a un café. Perfecto. ¿Te parece? Sí, te esperamos aquí. Bueno, entonces, no me demoro. Espero encontrarlas aquí. Ay, es gracioso. Es gracioso. Ah, ha.